Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Camino Abbey Road, el programa y el concurso que va a llevar este diciembre a una banda argentina a grabar en el estudio mítico de los Beatles allí en Londres. Ya estamos entrando en etapa definitoria, hoy será el turno de la primera semifinal. Diez bandas entre las más de 5.000 inscriptas llegaron a esta instancia, hoy una banda llegará a la gran final, pero veamos cómo es la metodología de las semifinales que comienzan hoy. Para las tres semifinales de Camino Abbey Road, las diez bandas fueron divididas en tres programas. Los grupos que en sus audiciones lograron el mismo puntaje competirán en el mismo y los otros dos fueron sorteados. De cada programa saldrá un finalista. Cada banda tocará un tema. Dos jurados asignarán un puntaje y el tercero permanecerá incógnito hasta el final de cada programa. En caso de empate, las bandas tocarán un cover y el jurado, sin otorgar puntaje, decidirá cuál pasará a la gran final de Camino Abbey Road. Antes de meternos a escuchar la primera banda de esta primera semifinal, vamos a conocer a los jurados y la jurada del día de hoy. Ahí están nuestros jurados, nuestra jurada. A quienes saludo, primero Lula Bertoldi, bienvenida. Gracias por estar en Camino Abbey Road. Gracias, muchas gracias. Estuviste viendo las bandas. Miss Bolivia, nuestra amiga, ayudó a que estas bandas llegaran a esta distancia y ahora te toca ayudar a elegir. Qué responsabilidad, me dejó paz. Así que bueno, acá, más nerviosa, muy nerviosa. Estás nerviosa también. Cucho Parisi, entre gira y gira con los auténticos decadentes. No sé cómo estoy acá. Yo estaba en la triple frontera. Paraguay, Brasil, Montevideo, Bolivia y ahora me voy un mes a México. Pero gracias a la teletransportación estoy acá. Y Miguel Peyronel, el más malo, con esa sonrisa de los jurados. Ya te hiciste la fama, ahora ya te ha dormido. Y bueno, sí, pero no para tanto. Bienvenidos. Van a puntuar Lula y Miguel. Vamos a ver el puntaje de cada banda. El de Cucho va a ser en este programa, en esta semifinal, el voto secreto que se sumará al final del programa. Arrancamos con la primera banda. Estuvimos hallando todo el día prácticamente, nos preparamos a full. No nos dieron muchas críticas, digamos, como se llama críticas, sino algo constructivo, supongo, de algunas partes del tema, de que quizás esto podía ser magitero. Pero, nada, nosotros componemos lo que nos sale, pero a la vez también te sirve todo lo que nos digan, nos sirve. Ellos dieron su primer paso camino a Abbey Road de una manera contundente. Llamaron muchísimo la atención, me acuerdo, en aquel programa que los puso en este lugar de Cucho, de Miguel, de Miss Bolivia. Cuando el programa estaba al aire, Ricardo Moyo escribió diciendo, aguante picante. De ellos se trata que van por un nuevo paso en su camino a Abbey Road. Gracias. Repare. Puse parches incontables, de ciencias ya, tiaudaz. Inocente, servicial. ¿Qué más vendrá? Me llego el hielo y no quieres volver, no quieres volver a correr conmigo Me llego el hielo y no quieres volver, no quieres volver a correr conmigo A la vida hay que darle unos golpes si puedes marcar el terreno No dudar y rearmar Me llego el hielo y no quieres volver, no quieres volver a correr conmigo Me llego el hielo y no quieres volver, no quieres volver a correr conmigo Se consume el cuerpo a la mitad Uno es de hierro, el otro de sal Trato en lo posible de arrimar Apenas un respiro y otro respiro Respiro, respiro, respiro Respiro, respiro, respiro Me llego el hielo y no quieres volver, no quieres volver a correr conmigo No quieres volver a correr conmigo. Me hice de lleno y no quieres volver. No quieres volver a correr conmigo. No quieres conmigo. ¡Picante! ¡Qué picantía! ¿Cómo llegaron hasta acá? ¿Qué pasó aquel programa donde fueron elegidos semifinalistas? ¿Cómo lo vivieron? Todo pasó. Lo vivimos con mucha alegría. La verdad que no esperábamos nada. Simplemente queríamos tocar, queríamos divertirnos. Quizás mostrar nuestra música, que ese es el objetivo. Ricardo Moyo personalmente las invitó al Mastay, al Festival Mastay en Mercedes. Sí, nosotros grabamos unos temas en Romaphonic y llamó allá para pedir nuestro contacto. Y bueno, le dieron el contacto de Cris. Y Cris habló con Moyo. Y bueno, nada. ¿Qué te dijo Moyo? Porque los conoció acá en el programa, Moyo. Me sonó el teléfono a la mañana. Estaba ahí en la oficina y de repente hola, sí, Cristian habla Ricardo Moyo. Los quería felicitar. Bueno, nos saludó. Mandó saludos para las chicas. Y nos invitó a tocar al Mastay y me puso en contacto después con la producción. Bueno. Fue muy emotivo, la verdad que... Ustedes ya ganaron, como dicen por ahí, ¿no? Con ese llamado y con toda la visibilidad que tuvieron. Es un regalo. Pero vamos a ver, porque están en carrera para llegar a la final. Michelle Peronel, te escucho. A vos, ¿eh? Me gustaría que lo antes. Bueno, la banda, la verdad que me encanta. La verdad que me gusta mucho. Tiene como un peso natural. Viste, mucha gente piensa que una banda de rock pesado tiene que ser... Tiene que tocar todo fuertísimo, de alguna manera. Esta banda me parece que tiene un peso natural. La forma de tocar de la baterista es bárbara. Parece como muy relax todo y pone un peso tremendo. Bueno, los temas me gustan. Me encanta la audacia de la cantante que va a lugares realmente... Que habría que pensárselo mucho, ¿no? Bueno, y va. Puntaje. Fue un lugar muy difícil. Ojo, hay que ser exigentes. Porque todas las bandas ya pasaron por muchos filtros. A mí me decís que sea exigente. No, digo con el puntaje. No viene más exigente, seguro. A ver, ¿qué puntaje? Estoy entusiasmado porque me encanta. La verdad que me gusta mucho, me gusta mucho la banda. Puntaje de Michel Peyronel, el puntaje... El puntaje mío, ya te dije que 10 es solamente para Jimmy Hendrix. Para Picante, wow. Un 9. Wow, arranca con un 9. Un número que pocas veces, Michel, entregó a alguna banda. Lula, te escucho. Te escuchamos todos. Bueno, qué emoción. La verdad que me encantó. Me encantó. La banda me gusta. Siento que fluye la música, que están relajados y relajadas. Relajado y relajadas. Me encantó el peso que tiene la batera. Tremenda. Qué audio, qué bajada de mano que tenés. Me encanta. Bueno, Leti, esa voz. Hermosa, hermosa. Bueno, me encantó todo. La verdad que me gustaron los arreglos, me encantaron los coros. Me parece que es algo que muchas bandas no le dan mucha bola. De que los coros se usan como un instrumento más, como un pad, ¿no? Ah, viste que están ahí cantando y se escucha re presente. Y me encantó. Me quedé con hora de escuchar algo más. La verdad que quedé cebada. Y nada, me encantó. Puntaje entonces. A los 9 de Michel Peyronel se le suma el puntaje de Lula Bertoldi. Al final del programa vamos a sumar el de Cucho Parisi. A todas las bandas, 9 también. Muy bien, Lula, 18 puntos hasta el momento. Suma picante. Cucho, te escuchamos, pero no queremos ver tu voto hasta el final. No, no, obviamente. La verdad que, bueno, lo mismo. Ya me tienen comprado, de cierta manera. ¿Un consejo puede ser? La bajista y el violero pueden hacer. Te la deja la voz picando para que hagas lo que quieras. Pero pueden salpicar en canto saltando. Fantasía. Se pueden mover. Ya tocan bien, o sea. ¿No? Para darle un condimento. No, no, suena muy bien. Me gustó la letra de los parches de la vida. El hierro, la sal y el metal, faltaba la palabra, ¿no? Es que soy metalera en realidad, en mi corazón. Me gustó, me gustó mucho. Perfecto. Es incógnita el voto de Cucho, 18 hasta el momento picante. Felicitaciones. Hay que esperar al final del programa. Hoy saldrá el primer finalista. Cada vez las bandas del programa están más cerca de llegar en diciembre al mítico Estudio 2 de Abbey Road, donde grabaron el 90% de su discografía, los Beatles, entre otros. Gracias, Picante. Quédense, quédense porque 18 puntos es mucho. Vamos a ver cómo sigue. Las repercusiones después de salir por la tele fue increíble. Mucha gente que nos escuchó, nos vio y mucho cariño, mucha fuerza. Algunos piensan que ya somos el Rolling Stone. Pero nada, con mucha energía y dándonos todo el apoyo que tiene y el amor. De los tres jurados como mentor, a mí personalmente me gustaría a Miss Bolivia que nos acompañe. Sí, me parece que tiene ideas copadas nuevas, está actualizada en sonido, en todo. Llega el momento de la segunda banda de esta primera semifinal. Ellos llegaron a esta instancia desde el mismo programa que Picante, la banda que abrió esta semifinal. Sacaron obviamente el mismo puntaje y la producción decidió que los dos llegaran a esta semifinal. Por eso llega el momento de dar un nuevo paso camino a Abbey Road de hijos de padres. El tiempo me llenó, buscaba el momento de satisfacción. Oh, recuerdo ese dolor que un día me galpió y me hizo reaccionar. Después de tanto amor lo hicimos de vuelta en mi habitación. Oh, tu pelo me envolvió, tu cara miraba, ya no estabas más aquí. Oh, y escucho algo, y escucho algo desde mi balcón. Y escucho algo amor, y escucho algo y no sé si no. Oh, i escucho algo, y escucho algo. ¿Por qué no El cuerpo respira destellos de sol cuando vos me miras ya siento el calor y si ya todo se acabó ya no siento ese dolor ni su peso y escucho algo y escucho algo desde mi boca y escucho algo mal y escucho algo y no sé de voz y escucho algo y escucho algo desde mi balcón y escucho algo y escucho algo y no sé de voz desde mi balcón y escucho algo y escucho algo y escucho algo A ver, llegaron a la final, a esta instancia de semifinal, con Picante, salieron del mismo programa. Imaginate lo difícil que habrá sido para el jurado elegir uno que ahora vuelven a estar juntos en una semifinal, ¿no? La verdad que sí, fue increíble el otro día, la verdad que la pasamos muy bien. Nos lo merecíamos todos, pero bueno, llegamos nosotros y Picante y felices, pero ahora con una cosita, no sabemos qué va a pasar. Pará, ya tienen, si tienen que grabar un disco en AVIRO. Grabamos dos, si querés. Graban dos discos, tienen temas, tienen todo. Yo me acuerdo cuando llegaron a esta instancia, hijos de padres, les terminaste un estribillo. Claro, y a casa cual me salió, ¿no? Uuuuh, a lo último pintó el Missingueux cuando pintó el disco, ¿viste? La voz que tiene el maestro acá, me parece que tiene un timbre diferente, no lo escuché mucho en la nueva música, ¿no? Diríamos, ¿cuántos años tienes ya? 28. No, no, tocando, digo. Ah, 7, 8 años. Por eso, es algo diferente y la banda está muy compacta, me gusta mucho. Tu puntaje es incógnita, muestra el signo de interrogación, Cucho. Totalmente. Lo vamos a sumar al final, 18 puntos, tiene Picante hasta el momento. Vamos a empezar a sumar los puntajes de Hijos de Padres. Lula, qué nivel, ¿no? No me gustaría estar en tus zapatos. No, la verdad que Paz me parece que no vino a propósito, me dejó este. Te dejó el hierro caliente. Me mató, porque, bueno, soy muy fan de escuchar bandas nuevas. A ustedes realmente no los conocía y me sorprendieron gratamente. Me encanta porque tienen mucho grupo, van muy juntos tocando y se nota que lo sienten y que lo llevan y lo van como... Realmente lo sienten a lo que están tocando. Eso me encanta. Me parece que lo disfrutaron. Los vi un poco nerviosos y pobres y digo, bueno. Y dentro de todo veo que lo disfrutaron igual, así que vale doble para mí. Puntaje de Lula para Hijos de Padres. Todo punto. A ver, de 1 a 10, ¿eh? Es el momento. Otro 9, muy bien. Un 9 de Lula que se suma. ¿Cuánto, Michel? ¿Y qué observaciones tenés? Bueno, la banda me gusta. Me gusta mucho el grupo que tiene. Está muy bueno todo. Acá debo decir que el tema no me impresionó. Puede pasar. Sobre todo el tema anterior con el que habían calificado. Era muy pegadizo, tenía un estribillo tremendo. Acá me faltó un poco el estribillo. Estaban muy buenas las partes. Estaba muy bueno el grupo de la banda. Está todo realmente muy bien. Pero me faltó la canción. La canción para mí es muy importante. 9 más el voto. Más 8, bueno. 17 puntos. Suma Hijos de Padres. 18, muy parejito. Suma Picante. Vamos a develar el voto de Cucho París al final del programa. Hijos de Padres. Otros de los semifinalistas. Loco. Qué lindo, boludo. Me están todos la banda. Me pareció que tiene mucha onda lo que están haciendo. Y que tiene su personalidad. Pero me encantó. El tema anterior que hicieron. Sí, yo no los conozco. El otro era un hit terrible. Yo no lo conocí. Yo me encontré tarareándolo, cantándolo. Este no era tan así, tan como... Claro. Estás como que estaba tratando de llegar a un lugar y no termina de... Me faltó como un estribillo. No, no, no. Lo dije otra vez. Ahora con Club Movistar tenés 2x1 en cines todos los días en salas 2D y 3D. Pedí tu código en club.movistar.com y anda pensando con quién querés ir. Movistar, elegí todo. Movistar, elegí todo. VAT tiene un proceso de elaboración especial. La hacemos durante 21 días para poder lograr una cerveza con carácter y suavidad. Por eso decimos que no hacemos cerveza. We Brew Birra. Un sabor distinto que está presente acompañando a los principales artistas y festivales del mundo. We Brew Birra. Helter Skelter se transformó en el manifiesto heavy de los Beatles. Paul McCartney compuso la canción después de haber leído una publicación que decía que... I Can See For Miles de los Who era la canción más salvaje del mundo. Fiel a su espíritu competitivo, McCartney, conocido como el corazón blando del grupo, peló un par de acordes distorsionados que le marcaron el camino a generaciones venideras. La grabación del tema fue caótica, tensa y larga, hasta llegó a haber una versión que duraba hasta 27 minutos. Mientras McCartney cantaba, George Harrison prendió fuego a un cenicero y se puso a correr alrededor del estudio. Al final de las tomas de mezcla, Ringo Starr tiró sus palillos a lo largo del estudio 2 y gritó... Tengo ampollas en mis dedos. Una frase que se convertiría en un clásico. Seguimos en esta primera semifinal de Camino a Abbey Road. De hoy saldrá el primer o la primera banda finalista. Estamos buscando entre cuatro bandas. Las próximas semifinales tendrán tres bandas cada una. Más de van por caminar, por qué no... Bueno, nosotros nos preparamos, tuvimos un ensayo, porque, nada, medio a las corridas con todo. Y preparamos un tema nuestro que esta vez es en castellano. El otro venía medio en inglés, en inglés-castellano y esta vuelta preparamos uno así, en castellano. Bueno, de las críticas del jurado tomamos bastante en cuenta tuvimos lo del look, que nos lo marcaron ahí. Hoy nos venimos un poco más en composé todos. Y lo de la letra también, el idioma, ¿no? Que hablen también bastante más en español que en inglés, digamos. Claro, la elección del tema se basó un poco más en eso. Llega el momento de un grupo de jóvenes que se conocieron estudiando en la EMPA, la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Se formaron allí y me acuerdo que cuando participaron para llegar a esta instancia, Cucho Parisi quedó alucinado con la voz de su cantante Lara. Se llama Plan Z y van por un nuevo paso camino a Abbey Road. Te incomoda mi forma de pensar. Y te incomoda mi forma de andar y te incomoda en mis pechos si no es publicidad. Pero no te incomoda lo que me pueda pasar. Pero no te incomoda que me quieran abusar. ¿Por qué nos matan por caminar? ¿Por qué nos matan por hablar? Eso me matan. Eso me matan. Eso me matan. Por mi género se perdió mi libertad. Lo que vos podés para mí no es igual. Los cuerpos marchan. Los cuerpos marchan. Piden libertad. Los cuerpos marchan. Quieren igualdad. Porque nos matan por caminar. Porque nos matan por caminar. Eso me matan. Eso me matan. Eso me matan. Eran mis hermanas en el barrio Las crucifican a diario Les dedicamos su rosario Nos salimos en los diarios Ellos se llenan la boca Montando un escenario Y a mis hermanas Que llueve un cuestionario Que si salió a bailar Que si llevaba falta Si tenía novio Que tanta precia costaba Basta por favor Yo te pido que te calles Que por una vez Salgas a la calle Pero usando mi pelaje ¿Acaso no te das cuenta? Para eso hace falta mucho coraje Te pido a mis hermanas Que se inviten los ventajos Que se pasen entre ellas Que no se queden por delante Porque nos mata Porque nos mata Porque nos mata Porque nos mata Que se pasen entre ellas Que se pasen entre ellas ¿Cómo fue el regreso a la EMPA, a la Escuela de Música Popular de Avellaneda, después de llegar a esta instancia? Con mucha emoción, mucha emoción, mucha manija, muchas ganas de, nada, de meterle con todo. ¿Siguen estudiando música? Sí. ¿Siguen componiendo? Si tienen que ir a grabar a B-Rowd, ¿tienen canciones? Sí, estamos ahí, metidos en la composición. ¿Cambiaron el tecladista? Cambiamos el tecladista. ¿Tiene mejor promedio que el otro? No, no sabemos. No saben. Bien, 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 bien. Bueno, están contentos y contentas. Muy bien. Luna, empiezo por vos. Bueno, la verdad que excelentes músicos y música. Gracias. Me encanta conocerlos y conocerte. Siento que son tan jóvenes. No sé, ¿cuántos años tienen? Y veintipico. Yo veintiuno. Veintipico. No era veintipico, era veinti. Veinti, era veinti. Veintiuno es casi... No, bueno, yo veintiuno, hay veintiocho por ahí. Ah, un viejo de veintiocho, me tenés en la banda. Ah, no, me encantó. La lírica, además, súper potente, hermoso lo que decís. Es tu letra, ¿no? La escribiste vos. Sí, sí. Me encantó. Hay mucho de lo que sentimos y de lo que estamos pidiendo. Lo decís tan claro. De ponerse el pelaje, de salir a la calle, de dejar de llenarse la boca y hacer las cosas de una vez por todas. Así que, esa letra me encantó, me pareció hermosa. Bueno, y tengo que puntuar. Tienes que puntuar. Ahí está. Es que el nivel es muy alto. Sí, muy alto. Muy alto. Son diez bandas que llegaron a esta instancia, entre cinco mil que se inscribieron. Un nivel altísimo. Ocho puntos. Gracias. Suma Plan Z de Lula. Miguel, te escucho y te veo. Bueno, acá también me parece que la canción es un poco más floja que la original con que los oí la primera vez. El ritmo tiene algunos temitas. O sea que, por ejemplo, Ray Charles era famoso porque le duraban poquísimo los bateristas porque le exigía tocar temas lentísimos. Lentísimos. Y era dificilísimo. Y acá me parece que se metieron en un brete que es bastante duro. No sé si estarían tocando con click o no. Bueno, las partes más de molde, está muy irregular el ritmo. Sorry que lo diga, pero está muy irregular. No está firme. Tiene que estar más firme. Sorry que me ponga como Ray Charles, pero tengo que castigarte ahí. Hubo un solo de bajo en un momento. Sí, el solo de bajo que hay pocas cosas que odio más que un solo de bajo. El solo de batería y después viene el solo de bajo. No le hagas caso, no le hagas caso. No le hagas caso. Sí, señor. Seguramente. Tocó hermoso además, tocaste barba. No, estuvo barba eso, pero generalmente son aburridos. Este bajo es, bueno, casi se sale del lugar del bajo un poco, ¿no? ¿Qué son? ¿Seis cuerdas es? Claro. No, hasta eso estuvo muy interesante, ¿no? Te aseguro que son pequeños detalles, pero yo lamentablemente me parece que llegó el momento de hilar muy fino en cuanto a la calidad de cada banda y todo. ¿Tu puntaje, Michel? Porque estamos llegando al final. Y realmente son de las mejores bandas, porque por algo las elegimos. Sí. Ocho de Lula Bertoldi. Se le suma siete de Michel. Quince puntos. Hasta el momento suma Plancetta. Dieciocho puntos tiene Picante. Diecisiete puntos tiene Hijos de Padres. Quince Plancetta. Plancetta y vamos a sumar al final del programa el voto secreto de Cucho. Bueno, me gustó la canción, obviamente, la letra que despierta conciencia, ¿no? Y está bueno. No faltaba una letra así también que salga de la temática del amor o de las cosas cotidianas o de la vida misma, ¿no? Si bien es la vida misma, pero está tirando algo que nos sucede a las chicas. Y nosotros también somos conscientes de todo y me encantó, la verdad que me encantó la letra. Y puedo una acotación rítmica. Tocan tan bien que pueden tocar cualquier ritmo. Podrían hacerlo en un estilo que no sea ya fusión o por ese lado. Podrían hacer un re como Bob Marley tocaba letras diciendo nos están matando o la opresión. Pueden hacerlo en un ritmo que puede ser más divertido y con una letra bajando línea. Se puede mezclar también. No hace falta acompañar. ¿Entendés, no? Eso es una objeción, pero para el día de mañana que puedan aportar. Puede haber letras comprometidas con ritmos alegres. Ritmos bailables. O no bailables, pero puede ser. Me tiraba para un reggae porque toca muy bien y me encantaría escucharlo tocando un rock steady o un calipso. El puntaje de escucho es incógnita. ¿Vos le querías decir algo a Miguel? Dale el micrófono al bajista. Le querías decir algo a Miguel y me gusta que te escuche toda la Argentina. No, que dijo que no había... Me pareció escuchar, porque no escucho muy bien ahora, que me pareció escuchar que dijo hay pocas cosas que me gusten menos que un solo de bajo y yo voy a seguir tocando lo que yo quiera. Está bien, pero Miguel... Seguro que sí. Miguel, baterista de Riff. Se reveló de jurado. Se reveló de jurado. Pará. Igual. Pero va bien. Yo vengo acá a decir absolutamente lo que siento. No quiero defenderlo, pero él dijo, siendo un baterista exenso argentino, baterista de Riff, entre otras cosas dijo, también odio los solos de batería. Dijo, nunca lograron hacer más en un solo de batería. ¿Nunca hiciste un solo de batería en tu vida? No, no, es un odio. Papo no te obligó nunca. Una vez lo intentó y solamente me tomó un whisky. Me acuerdo que fue en el hangar, un show en el hangar, y dijo, ahora va a ser un solo Miguel. Y dije, sí, y me puse a tomar un whisky y nada. Hasta que tuvieron que volver los demás porque yo no iba a ser un solo. Te revelaste. Es un odio y un solo. Quedó aclarado. Hay más chance de que sea divertido con un bajo, por lo menos hay una melodía. Sí, seguí tocando lo que quieras, me encanta. Gracias, Lara. Gracias, chicos, por venir. Planceta, quédense. Queda una banda más. Esta semifinal tiene cuatro bandas y ya sabremos qué banda es la primera finalista. Cada vez estamos más cerca de saber quién graba a fin de año Navi Road. Bueno, ¿cómo lo sentimos? Creo que bien. Yo me sentí bien igual tocando lo re disfruté. Eso estuvo muy bueno. Lo importante es que nos sentimos bien tocando. Sí, yo lo pasé bien. Con respecto al comentario de Michelle, nada, es un poco difícil también desde este lado cuando uno hace algo que siente y le dicen algo así. Especialmente a los bajistas nos pasa mucho y nada, a veces esa posición es un poco chocante. Solo creí con esta canción, comparte un poco de todo mi amor. Qué inútil es llenarme de odios y con vos me sentí primero en el podio. Casi siempre dejar todo, decimos casi siempre porque puede fallar algunas veces, pero somos muy seguros de lo que hacemos y estamos trabajando por etapas, dividiendo lo que son los trabajos musicales de las canciones, los vientos, las percus. Y sobre todo el corazón. Y sobre todo el corazón, sí. Es que el único, lo mejor que tenés es... Exactamente, creo que mejor nos sale ser nosotros mismos en el escenario. Lo que nos gusta mucho es el hecho de que ya hace bastantes años en toda esta movida cultural y musical los géneros están un poco más abiertos. Podemos ir a alguna fecha o festivales donde haya una banda de metal, una banda de reggae. Y en el jurado yo, por ejemplo, sentado desde mi instrumento vi eso. Vi mucha histeria desde Michelle, Miss Bolivia con toda esta revolución cultural y femenina que me encanta. Y Cucho que es como un referente nuestro. Y Cucho que es un prócer. Para el estilo que hacemos, nuestro... Un prócer. Nuestro San Martín, nuestro... Del pomo vendría a ser, exacto. Sí, sí. Nuestro mentor ideal creo que se cae de maduro. Sí, pero Cucho se coparía tanto que lo llevaría a Michelle y a Miss Bolivia. Vamos a ir. Yo llevaría a los tres. Es como una cierta comodidad, cierta tranquilidad. Estarte en una cabina en Eddie Road y que Miss Bolivia te haga, ¿viste? Esa seguridad que te pone con la mirada. O Michelle ahí ya con su pelo a mí me enamora. Yo le dame los Cuchos. No, Cuchos. Bueno, cerramos un Cucho. Cerramos un Cucho. Cucho, dale. Llega el momento de la última banda de esta primera semifinal de Camino a Abby Road. Es la banda más numerosa que llegó a esta instancia. Son de Parque Chacabuco. Tienen entre tantos personajes uno que se llevó el cariño del programa hasta el momento, que es el carnicero más famoso del Parque Chacabuco, que está allí en la percusión. Hacen todo tipo de géneros. Van para adelante. Son divertidos. Hacen bailar a Michelle Pedronel, inclusive. Algo muy, pero muy difícil. Se llaman ilimitadas limitaciones y van por un nuevo paso en su camino a Abby Road. Mis días dejaron de ser lo que eran por negarme el placer de reírme a tu lado. Los sentidos se me han bloqueado por errarle siempre, siempre a lo mismo. Solo creí con esta canción que aparte un poco de todo mi amor. Es inútil es llenarme de odios y con vos me sentí primero en el podio. Música Y ya Yo no espero nada Solo hoy te recordaba Música Y ya Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya Yo no espero nada Solo hoy te recordaba Aunque suene a pura poesía Esto no es una simple melodía Sin mención Me aturde del ruido aunque me ignores Amor no mendigo Buscando el consuelo Sabiendo que hay muchas Yo siento, la pienso Ella nunca me escucha En el momento Haberte cruzado Pasaron los años Y aún yo te extraño Y ya Yo no espero nada Solo hoy te recordaba Quizás Yo no espero nada Solo hoy te recordaba Muchas gracias Un carnavalito Una especie del folclore Que es un género argentino Que deriva del huayno Es un poco más rápido Pero con la misma esencia El huayno Significa bailar tomados de la mano Si me escucha algún quechuvista Es lo que invitamos a hacer A través de esta canción Perfecto Hoy no vale Adornar al jurado Con un buen asado Hoy estamos Para mostrar Aparte de una vegana ¿Cómo? Pero vinimos con otra sorpresa Para todos Qué sorpresa Qué bueno Es un presente para todos ustedes Que era A ver Hay la caja de Pandora Hay la caja de Pandora Para Michelin Para Michelin Para el cucho Y pará que todavía falta Pará No sabían que venía Lula No sabían que yo Pará Vos llevás el de paz Yo se la llevo a paz Lula se lo llevo a paz Yo se la llevo a paz Qué amor Ay, qué lindo Gracias Qué buena Se lo llevas a paz Dale el de cucho Está con el traje del otro día Dale el de paz Se lo lleva Lula Muy amiga Gracias, campeón Se la llevamos a paz Mirá A la gilada ni cabida Vamos Un aplauso A la gilada A la gilada Vamos El jurado necesita a mí El jurado necesita a mí Los jueces necesitan a mí Y también Mirá El carnicero ¿Quién los hizo? Vai Morella Una joven emprendedora Amiga nuestra De caballete Emprendedora que se llama cómo? Vai Morella Su página Mi Morelia Perfecto Que la busquen ahí Pará Me voy a poner El bebé con la revera del rojo A ver Te hicieron Cuidado con paz De mi Bolivia No me la Ahí está Bueno El cupo El cupo Gracias chicos Ahora se les va a ir la sonrisa Se me ocurre Se acabó la joda Ahora se terminó lo que se daba Empiezo por Michelle Pedronetti Movías Está difícil esto Está difícil La verdad que acá Rítmicamente No tengo ninguna Ninguna queja Está buenísima la banda Muy piola La única crítica que tengo Es que por ejemplo Respecto al tema original Que los votamos Y demás Este tema lo veo un poquito más flojo Entiendo que es un estilo distinto Pero no No estalla digamos O sea como canción Para mi Le falta Le falta un poco Pero bueno Está buenísima la banda Puntaje de Michelle Para Igual Un 8 Un 8 Muy bien Suma 8 Michelle Lula te escucho Bueno A ver es un género Obviamente escucho Lo va a entender Es un género No no yo lo entiendo No no es entender Lo escuchás Sí También lo siento Me encanta bailar Soy una persona Que también disfruta De otros estilos Aunque yo no los interprete Bueno la sangre cordobesa La tenés claro Sí no pero además Que son ritmos Andinos también Que tienen mucho que ver Con nuestro folclore andino Y me encanta Me parece que Que tienen una onda Un carisma Que me pongo a bailar acá La crítica que les voy a hacer Es que Siento que hay que darle Mucha bola A la afinación De tu voz Que es una voz Que está buenísima Tenés mucha interpretación Pero siento que por ahí Desafinaste un poco Y Y claro Y por ahí Te la baja Diría alguno La frase ¿No? Como decir que estás ahí Y por ahí Pero Tenés mucha onda Obviamente ¿No? Con muchísimo respeto De cantante a cantante Nos entendemos colega Y con la intención Nos entendemos colega Te dice Claro que sí No totalmente Con la intención también De que bueno Que lo que generan En su público También lo puedan explotar Al máximo A ver el puntaje 8 puntos Michelle Peyronel A ilimitadas limitaciones 7 puntos 15 Suma hasta el momento Vamos a conocer Al final del programa En un rato El voto secreto De Cucho Pero la opinión La escuchamos ahora Sí También coincido Con lo que decía Michelle Y Lula Con ella también Porque la verdad que Yo soy huracán desafinado No te puedo decir nada De la afinación Pero Me hubiera gustado Escuchar otra canción Por ahí No por el ritmo Por la Por la canción en sí Por la letra Por la La melo No está mal Obviamente Todo está Está bárbaro Pero La otra canción Fue mucho mejor Pero igual Me parece que hay muchos Por eso vamos a tener que hacer Un desempate Y vamos a hacer El picado final ¿No? Porque está Está El grupo me gusta La verdad que me gusta Y sé que Hay un potencial ahí Que hay que Seguir escuchando En un ratito Vamos a conocer El voto De Cucho Está Está muy Muy parejo Vamos a hacer un corte Pero antes Les recuerdo El puntaje De las cuatro bandas Que participan De esta semifinal Una Será La ganadora Hasta el momento Lidera Picante Con 18 puntos Hijos de padres Tiene 17 puntos Y 15 puntos Tiene Plan Z Y los chicos De Ilimitadas Limitaciones Está todo abierto En un rato Sumamos Al puntaje De cada uno El puntaje De Cucho Parisi Y vamos a saber Que banda Llega a la gran final De camino a B-Route Ya tiene el 33% De posibilidades De grabar En Londres En diciembre La banda Que gane hoy Siempre que decido Viajar Lo hago con Air Europa Que tiene los aviones Más modernos La mejor Business Class Y más de 40 Destinos Europeos En diciembre Viajamos a Londres Con la banda Ganadora Y obvio Que lo vamos A hacer con Air Europa Vamos a recorrer Una de las capitales Más lindas del mundo Y conocer los míticos Estudios Donde grabaron Los Beatles Obviamente Todo lo vas a ver Acá En Camino a B-Route Música 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 ¡Gracias por ver el video! En el segundo sabremos qué banda es la primera finalista de Camino Abbey Road. Va a haber tres finalistas, con lo cual, si la matemática no me falla, ya un tercio del pasaje a Abbey Road se lleva a la banda que gane hoy. Empezamos por los chicos de Ilimitadas Limitaciones, que sumaron 15 puntos hasta el momento. Y Cucho Parisi decide que Ilimitadas Limitaciones le agrega... Desde ya, la banda me encanta, obviamente. Para él no era el tema este que yo esperaba, pero me imagino que hay un futuro muy grande y hay canciones seguras para divertirse y para darle con todo. Le suma un 7, 22 puntos. Plan Z, también sumaba 15 hasta el momento. ¿Nervios? Más o menos, sí, pero bueno, está bien. 15 más. Me encantó la letra, me encantó la voz. Por ahí en la música podría haber hecho otro ritmo, pero igual lo que estaba tocado es muy bueno. Suma 7, 22 puntos. Hasta el momento hay empate entre Ilimitadas Limitaciones y Plan Z. Con 22. Los amigos de hijos de padres tienen 17 puntos hasta el momento. Necesitan un 5 para empatar. Con un 6, por ahora serían los finalistas. Con un 4, el empate estaría aquí. ¿Y? Unos nervios, un poco más. ¿Cuánto puso Cucho? 10. Vamos a ver, Cucho, a los 17. Me falta otra vez el estribillo, lo debo reiterar, pero tienen algo que son muy originales. Un 8. Entonces suma 25 puntos. Por ahora faltan segundos, están en la final de Camino Abbey Road. Ya están en Ezeiza. Pero hay que ver qué pasa con Picante, que tiene 18. Con lo cual, Picante con un 7 empata. Y hay que definir acá. Ustedes ya quedaron afuera. ¿Quedó claro, no? Ya quedaron afuera. Por ahora, hijos de padres tiene 25. Pero quédense para festejar con los ganadores. Con un 7 hay empate. Y hay que desempatar. Con un 8, Picante llega a la final. Con un 6, hijos de padres llega a la final. El puntaje de Cucho. Primer finalista de Camino Abbey Road. Es Picante, que tiene un 8. Picante llega a la gran final. Picante llega a la final de Camino Abbey Road. Mucha emoción. Ya tienen el 33% del viaje. Entran a festejar. Picante, que les vamos a pedir que cierren el programa con un cover. Gracias, Cucho. Gracias, Lula. Gracias, Michelle. Me van a hacer llorar de la emoción. Tenemos primer finalista. Picante está en la gran final de Camino Abbey Road. No, no podemos creer. Vinimos ahora tranquilos y ahora no sabemos qué hacer. Queremos tocar. Queremos seguir tocando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!